Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nuestra compañera Marta López Juan recibe el Premio Nacional de Locución y ve y pide a la población no dejarse engañar por falsos representantes. Informan a personal del INEGI sobre programas de localización de personas. La ESAI invita a vivir una semana musical. Centro Paralímpico celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y nos vamos a enlazar con Notisistemas en Red Nacional. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a la información. La periodista, escritoria, locutora y promotora cultural, bueno, aparte de buena amiga, Marta López Eguan recibirá el premio Ricardo López Méndez el bate en la categoría Cultura en Radio de la Ciudad de México que anualmente otorga la Asociación Nacional de Locutores de México. Marta López Juan, quien en 2010 ganó la medalla al periodismo de espectáculos y cultura Oswaldo Vaqueiro López y en 2012 el Premio Estatal de Periodismo 2016, comentó que la radio es un medio que nunca pasará de moda, no morirá porque se adapta a los tiempos modernos. Además de su extensa labor como periodista de cultura, espectáculos y deportes, Marta López se ha caracterizado por promover las habilidades artísticas, culturales, deportivas y sociales de los niños y personas con capacidades diferentes, como los del Club Especial Ayelem. Bueno y felicitamos a nuestra amiga Marta y bueno y nos vamos a otra noticia. Ante las denuncias externadas por ciudadanos de diversos puntos de la entidad sobre la presencia de falsos tramitadores de terrenos y apoyos de pies de casa, el titular del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, Ivey, Carlos Francisco Viñas Heredia, hace un atento llamado a no caer en este tipo de fraudes. Asimismo, el funcionario exhortó a no dejarse engañar por personas que digan que por una determinada cantidad de dinero les pueden conseguir una vivienda, adquirir un terreno o tener los títulos de propiedad en un lapso menor a lo estipulado y a un precio más barato. Destacó que el gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal está firmemente comprometido a actuar con total transparencia e irrestricto apego a la ley. Por otra parte, cerca de 50 funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI participaron en la jornada para informar sobre los programas de localización de personas con lo que cuenta la Fiscalía General del Estapado impartidos por la Dirección de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Coordinación Estatal del Programa Alerta Amber en nuestra entidad. El evento, dirigido a personas de distintas áreas del INEGI, estuvo a cargo de la titular de la UEX, Noemí Mena, y del programa Alerta Amber Carolina Valencia Alayola, quien también habló sobre el protocolo ALBA, enfocados a la localización de menores y adultos extraviados. Al finalizar, la Coordinadora Estatal del INEGI, Marlene May Osorio, entregó un reconocimiento a las titulares de la UEX y de Alerta Amber, quien agradeció su participación. Bueno, en otra información, recitales de guitarra, flauta, piano, voz y música de cámara, así como un concierto en el Teatro Peón Contreras, todos gratuitos. Conforman la Semana Musical que ofrecerá estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, o sea, les hay, informó su director, Elías Puc Sánchez. En conferencia de prensa, el también compositor destacó que estas actividades son resultado del proceso de formación del alumnado de la Licenciatura en Artes Musicales, que demostrará el crecimiento de la institución en sus propuestas, tanto estéticas como académicas. Toda la programación y sus detalles pueden consultarse en el sitio oficial www.esai.edu.mx En más información, la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue especial para quienes usan el Centro Paralímpico de Yucatán, ya que el director general del Instituto del Deporte y de Carlos Sáenz Castillo anunció un proyecto que incluye la rehabilitación de este inmueble. De acuerdo con el funcionario, próximamente se presentará la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y su nueva titular, Ana Gabriela Guevara Espinosa. Este plan que abarca la remodelación de diferentes espacios deportivos en la entidad. Actualmente, el Centro Paralímpico trabaja de 8 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, y ahora nos vamos a enlazar con Notisistemas en Red Nacional. Este mediodía, Manuel Bartlett Díaz tomó la estafeta como nuevo director general de la Comisión Federal de Electricidad. El ahora exdirector de la CFE, Jaime Hernández, confirmó a través de redes sociales que concluyó el proceso de entrega-recepción de la administración de ese organismo. Además, la Comisión publicó una fotografía del funcionario saliente y entrante. La Cámara de Diputados aprobó las licencias de Ana Gabriela Guevara, quien encabezará la Comisión Nacional del Deporte en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y de Pedro Centeno, quien será el director de Administración y Finanzas del Seguro Social. La exvelocista se desempeñaba como legisladora del PT, mientras que Centeno formaba parte de la fracción de Morena. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, informó que las líneas de investigación que se siguen en el caso del homicidio del abogado Jesús N., ocurrido el lunes en calles de Coyoacán, están relacionadas con su labor profesional, tras asegurar que se trató de una agresión directa. El funcionario explicó que se recaba información de testigos en el sistema de videocámaras para dar con el responsable. La rotonda del Capitolio de Estados Unidos recibe este martes a miles de personas que acuden para despedir al presidente número 41, George Bush, quien murió la semana pasada a los 94 años y será sepultado el jueves en Texas. El ataúd, envuelto por la bandera norteamericana, llegó el lunes para una ceremonia encabezada por líderes del Congreso. El cuerpo del exmandatario será trasladado mañana miércoles a la Catedral Nacional de Washington. El presidente Donald Trump dejó en claro que la guerra comercial con China no se ha disipado y advirtió que podría recurrir a la imposición de tarifas para hacer frente a las prácticas comerciales chinas, de fracasar las negociaciones entre los dos países para alcanzar un acuerdo. El representante comercial estadounidense será Robert Leipzig, quien encabece las negociaciones con China durante la tregua de 90 días pactada en Argentina con el presidente chino Xi Jinping. Más información en noticisistema.com. Ahora escúchenos también en Spotify. Gracias. Le presentó la información Mafalda Aguario. Bueno, y estas fueron las noticias nacionales, locales e internacionales. Gracias, Javier. Gracias a ti, Rosy. Gracias a todo el equipo de opinión de Yucatán que hace posible este noticiero. Y bueno, me despido, Rosy Ramírez, en una edición más de Meridiano 90. Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!